Tapirakura, Kakuru, Iwatari, Tapirakura, Kakuru, Iwatari Yatsimirikwa y Luna, están tristes y enfermos, sus hijos también. Lo que le pasa al pueblo Kukama, les pasa también a ellos. Desde que el espíritu malo, el petróleo, nos ha enfermado a los Kukama, también ha subido al cielo y ha enfermado a su familia. Ahora Luna y Yatsimirikwa y sus hijos se ven tristes, tienen la cara manchada. Estaba recuperando el peje otra vez. Y ahora los pejes, pues, ¿de dónde vamos a sacar? Y ahora que nosotros siempre acostumbramos a agarrar mijanos que vienen de abajo, ¿cómo ya no podemos agarrar? Vienen entrando donde se encuentra con el petróleo, de ese momento ya el peje se va contaminándose. Y ya no se le puede comer, tiene un fuego dejo. Puro petróleo, no se le puede comer. Y ahora de dónde vamos a sacar nosotros siquiera un pescado para nosotros. Cuando de nosotros en otro mercado es este. Y dicen a veces, nos echan la culpa también, que hemos cortado, dicen. Esa es una gran mentira, señorita, queremos, ahí les hemos cortado al tubo. Por eso, señorita, ahora yo me siento, digo, con mis hijos que van a quedar enfermos. ¿Cuántas personas de 2014 se están muriendo? Y nunca siquiera señorita nos dan solución. Es una lástima que el Estado realmente deseche la culpa a nosotros, porque en realidad nosotros no somos culpables de esas cosas. Imagínate que tanto que están hablando las autoridades, las autoridades competentes de más de allá, en especial Petro Perú, que es, que puede echarnos la culpa a nosotros. Así que nosotros estamos rompiendo el tubo. Esa es una gran mentira. Yo me quedé con unos dolores en mi cuerpo, me siento mal, y ahorita, nuevamente, estamos con eso mismo. Ya lo que estamos restableciendo, otra vez nuevamente nos hemos quedado nuevamente acá, con esta evidencia que había nuevamente, con el derrame. Ahora nuevamente, otra vez los recursos económicos que ya teníamos para, de dónde comer, tomar, ahora no hay. Ya son ocho años atrás que la comunidad ha venido pereciendo, fatales enfermedades, necesidades y dañado el medio ambiente. Es ahora que nos ha complicado fatalmente con este nuevo derrame del día, viernes 16, con la salida de crudo en gran cantidad por la que va en Cuninico hacia el río Marañón, en la cual hoy Cuninico se ha quedado sin agua y sin comida. En el de 14, en el de 14, No es como lo que es ahora. Ahora, por decir, ahora ha pasado toda la quebrada, ha pasado al Marañón. Es muy lamentable lo que está pasando ahora. Es mucho más que lo del 2014. Nosotros estamos muy preocupados porque también nosotros somos seres humanos que sentimos, tenemos hijos, tenemos familia. ¿Qué serán con las personas, los ancianos, los niños, las madres gestantes? Que desde el 2014 está peor ahora con esta contra, más peor que lo que está pasando con estas niñitas. Que una madre le tenga que decir a su hijo pequeño que tenga cuidado con bañarse con el agua del río, eso es lo más doloroso que le puede suceder a una madre. Bueno, ahora eso está ocurriendo en la ría en Marañón. Y está ocurriendo por dejadez, porque el Estado ya debería haber puesto agua potable en todas y cada una de las comunidades, incluido también Nauta e Iquitos. Yo veo que va a haber, va a haber complicaciones tanto en niños, va a haber complicaciones en salud de la población, se va a ver como urticarias, edas, va a haber sin número de enfermedades, porque si bien es cierto esto, va a abarcar, esta contaminación es grande y va a abarcar siempre, y va a generar males en la salud. Loreto es el departamento del Perú con menos acceso al agua potable y al saneamiento básico. Pese a que ha habido unas ganancias de unos 35.000 millones de dólares en estos 50 años de actividad petrolero. Esto significa que nunca tenemos agua potable, pero si además contamina nuestro río, pues la situación es mucho más dramática. Es decir, hay problemas que venimos arrastrando por décadas y que el Estado tiene que solucionar. Una investigadora, socióloga de la Universidad Católica, que ha hecho también trabajo de campo en Uninico, Débora Delgado, hablaba hace unos años de nostalgia, no recuerdo el término, pero venía a decir que hay cierta nostalgia del paisaje. Es decir, después del derrame la gente se enfrenta a un paisaje completamente diferente. No solo diferente porque es distinto, sino dañado, con lo que significa esta palabra en Loreto. Dañado es una palabra muy fuerte. Bueno, pues eso lo que está haciendo es impactar la salud mental de los pobladores de la zona. No solo Uninico, sino también del resto de comunidades. Y para ampliar, en San Roque se han reunido las comunidades del distrito de Parinari y ellos también se están sintiendo fuertemente impactados, porque tienen razón. Pero con la particularidad de que el Estado no les hace tampoco el caso suficiente. Yo creo que si esto continúa así, lo que vamos a ir viendo es que la rabia que se va acumulando cada vez va a ser más grave y en cualquier momento puede estallar en cualquiera de las comunidades. Por eso creo que antes de que esto suceda, hay que ir buscando soluciones. Que no sean soluciones puntuales. Tienen que ser soluciones a cinco décadas de actividad petróleca. La magnitud del daño. Aquí estamos pidiendo, estamos tomando muestras, las muestras ya se están mandando a Lima. Para que los resultados nos dirán, ¿qué tan grande es la afectación? Sin embargo, pues, en lo seguro que está sobrenadante, en el agua de cláusus inicial del río de Parañón, es evidente que hay un daño. Es evidente, ¿cómo se puede negar? El grado se verá con los resultados de la muestra. Señoras y señores, por otro lado, la causalidad no se ha podido verificar. Tenemos a los estudios de Inhermín, la picaría, que es imposible verificar. Y por tanto, eso todavía queda pendiente de verificar y constatar lo que se debe a este rango. Resulta que es un corte. Sin embargo, las autoridades de la parte técnica se producen. A 833 metros era el derrame del 2014. Y ahorita, otra vez, en esta misma situación, en este mismo lugar, está otra vez la contaminación que hubo el derrame del petróleo. Y ahora más todavía. En el 2014, por el río de Cunico, no ha bajado así la contaminación tanto. Pero ahora sí, el 100% ha bajado la contaminación del petróleo. Ha bajado, quebrada, llenecito, ha bajado el petróleo. Se estaba reprobando en lo que es la pesca, las flores, la huauna. Con esto ya se determinó todo. No puede haber pesca, los animalistas están muriendo por la quebrada de Cunico. La pesca ya no se va a poder pescar, no se va a poder cazar, no se va a poder nada, porque todo está contaminado. La pesca ya no se va a poder pescar, no se va a poder pescar. Las diferentes demandas que se han presentado luego del derrame de Cunico. Primero, se presentó una denuncia ambiental ante OEFA y se ganó. OEFA reconoció que el derrame del 2014, en junio, en la quebrada de Cunico, fue por falta de mantenimiento y ordenó medidas de remediación. Segundo, se presentó una demanda contra Diresa, Loreto y Minza para que se preste atención sanitaria a las comunidades afectadas por el derrame. Se ganó y estamos en ejecución. Tercero, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le ordena a Petro Perú compensar a las comunidades. Las comunidades han realizado una valorización con una experta, Kelly Alfaro, y han presentado al juez la valorización. Entonces, lo que estamos esperando es que el juez de ejecución, el juez de Nauta, convoque a Petro Perú y le ordene cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional que a su vez le ordena compensar a las comunidades. Hay una demanda que está pendiente de ser resuelta en el Tribunal Constitucional. Es la demanda para que se dé mantenimiento al oleoducto norperuano. Esa demanda ya está en el Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional hemos apuntado un informe de Oxinermin que reconoce que Petro Perú no ha dado un mantenimiento integral y total al oleoducto. Ahora, en estos momentos, viendo que no tienen agua las comunidades y viendo que el último derrame del 16 de septiembre ha sido devastador y viendo que las comunidades no tienen agua para tomar ni para cocinar, en estos momentos estamos preparando una demanda con las comunidades de FEDECUM, que es esta federación de Pueblos Pocamos Unidos de Marañón, pidiendo que se instale agua potable a las comunidades que están en la zona. Esas son las demandas que se están tramitando. Algunas ya han terminado, ya hay cosa juzgada y están en ejecución. Otras están pendientes de ser cumplidas. Los derrames de petróleo afectan a todo el ecosistema, ya que el petróleo, al entrar en contacto con los cuerpos de agua, puede crear condiciones desfavorables para la reproducción de los peces. Un ejemplo de ello es que los peces necesitan oxígeno y el petróleo lo disminuye, pero también hay otras variables que deben de considerarse como lo son la temperatura y las lluvias. Por un lado, se contaminan los peces de manera directa, pero por otro lado, se contaminan también los fondos de los ríos, donde viven algunos peces y microorganismos. Así, se disminuye la disponibilidad de peces, afectando la seguridad alimentaria de la población y las actividades asociadas a ello, como es la peces. Además, las sustancias tóxicas pueden acumularse en los tejidos de los peces, los cuales, al ser consumidos por la población, pueden afectar su salud, generando enfermedades. El 16 de septiembre pasado ha habido un nuevo derrame. Independientemente de la causa, esto también ha sido devastador. Porque un derrame, otra vez hay que recordarlo, significa que las comunidades tomen agua contaminada, coman peces contaminados y el 80% de las proteínas las sacan de los peces. Implica que se vayan en agua contaminada, pero sobre todo implica afectar la pesca, que es la actividad económica principal de las comunidades. Esto es terrible. ¿Quién tiene que definir si es sabotaje o es falta de mantenimiento? OEFA. OEFA es el órgano competente. No es Petro Perú. Petro Perú es el operador del oleoducto. No puede ser juez y parte. Lo que sí nosotros tenemos que invocar, y vamos a hablar con el fiscal provincial, es que aquí tiene que sancionarse por un lado, en caso de acreditarse que es un sabotaje, a aquellos que han roto el tubo, pero también a los autores intelectuales. ¿Quiénes son los autores intelectuales? Hay malas empresas, ¿no es cierto?, que se benefician de la remediación. Entonces aquí hay que ver al que rompió el tubo, pero a los que están detrás. Hay gente que instiga a romper el tubo, para luego beneficiarse por la remediación. Ellos tienen que ser investigados por el Ministerio Público y por la Policía. Pero también hay que denunciar aquellos malos funcionarios de Petro Perú responsables de la falta de mantenimiento. Ahí hay por lo menos dos delitos, omisión de funciones y exposición de personas a peligro. Hasta ahora el Ministerio Público no ha mostrado resultados de sus investigaciones. No podemos olvidar que el Congreso formó una comisión presidida por César Villanueva, el que fue gobernador regional de San Martín, que investigó las causas de los derrames. Y ellos llegaron a la conclusión que malos funcionarios de Petro Perú renunciaron a Petro Perú, formaron empresas de remediación y se beneficiaron de contratos de remediación, a pesar de no reunir las condiciones técnicas. Y facturaron millones. Bueno, eso también tiene que ser investigado por el Ministerio Público. Esperemos a ver qué dice OEFA. Pero independientemente de lo que dice OEFA, acá hay básicamente la necesidad de atender a la población afectada. Independientemente de que sea derrame por falta de mantenimiento o por sabotaje, tenemos población afectada. Y aquí yo invoco, yo invoco a el Estado. Aquí hay que declarar emergencia sanitaria. Se ha declarado una emergencia ambiental. Hay una lista de acciones que se van a hacer, ¿no es cierto? Pero a mí me sorprende, la emergencia ambiental se declaró luego de siete días de ocurrido el desastre. O sea, hay una ley que regula la gestión de desastres en el Perú. La gestión por parte de la PCM, se lo va a dar un rector. Hay una ley que regula emergencias ambientales, emergencias sanitarias. Sin embargo, el Estado es muy lento en responder. De hecho, hoy día, la comunidad lamentablemente, porque hay que decirlo lamentablemente, ha recurrido a medidas de fuerza. Y eso es lamentable. Pero lo ha hecho para llamar la atención del Estado. O sea, toda medida de fuerza es lamentable. ¿No es cierto? Uno tiene que rechazarla. Pero eso dice mucho de la sordera de parte del Estado de atender. La población, niños, ancianos, no tienen agua que tomar, no tienen alimentos que comer. Entonces, resulta escandaloso que el Estado no responda. Hay que formar una mesa de diálogo y hay que buscar una solución integral al problema de los derrames. Que es necesario que se realicen las investigaciones. Se aclaró que el corte había sido en la parte superior. Y otra cosa, que queremos nosotros también poner la preocupación. Para que hagan ese corte a un tubo de acero, tienen que utilizar equipos muy sofisticados, utilizar electricidad y prácticamente la comunidad no tiene esos equipos aquí para que puedan decirle que ha sido la comunidad. Como generó eso, la incomodidad del primer contacto que han tenido. imputar a la comunidad que son los responsables de este derrame. Entonces, pedimos que Petro Perú pueda manejar una actuación, una comunicación más asertiva porque lo que quiere la población es una atención inmediata. Yo estaba así, embarazada, a punto de tener mi bebita, cuando el tiempo ya la gente turbaba que había derrame. Y te voy a decir, señorita, ahí le he perdido a mi hija. ¿Cuántos niños van a morir nuevamente? Ahora mi hija que está gestando y ahora no se sabe si vivirá o no. Pues tengo mi novia también que está gestando. Yo les digo a ellos, ahora no se sabe si van a vivir tus hijos. Estamos uno de dos. El 2014 no era así, señorita. Ahorita es bien doble. Yo les siento mucho porque he perdido una hija. Y ahora les siento yo a veces, desde que empezó el derrame, yo estoy aquí luchando para todos, por fin que nos den agua, comiendo, no comiendo. Cuando estamos aquí, señorita, para que nos apoyen, siquiera conviven, siquiera con agua. ¿Qué vamos a tomar con este de acá? ¿Dónde vamos a pedir agua? Y si esa era mi vida, de mí no caminaba lejos. Y yo tomaba de ahí. Y ahora cómo está. A veces esperamos agua. ¿Cuántos tiempos nos van a hacerse esperar? ¿Cuántos tiempos nos van a alcanzar, siquiera una gota de agua? Nos paran engañando cada rato. Van venir, van venir. No hay cuándo que traen agua. No hay cuándo que traen agua. ¡Suscríbete al canal! La 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 No, 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 no.